Sé que hay algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy... Besos, digo que no me acuerdo bien Y aún no me acostumbro... Joder, que era durmiendo Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe a que el viento sopla su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor Que no llevas la alianza que te regalé Quiero tus ojos, brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acariciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Y cuando sube la marea al corazón Para los dos Cuando zarpa el amor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo Gracias.